Así siento que no aguanto malas, las horas admiro pasadas, hasta el tiempo va creciendo mi ansiedad. Me imagino caer en la lluvia, tu figura va a hacer gritar. ¡Oye, sé! Ese tiempo fui de mía, y ahora todo es melancolía. ¿Cómo engaño mi corazón, si hoy no puedo tener tu amor? Hoy se pierde, no es simplemente otro mes, sigo todo lo que vas a ver. Y ahora sento en tu bolsilla, me siento bien. ¡Oye, sí, 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 sí! Ese tiempo fui de mía, y ahora todo es melancolía.